¿Por qué al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos, me forjaré a mirar? Mírame mil veces más, después de probar tus labios, vivir sin ellos ya no podría Bésame, bésame a mí nada más Porque un beso como el que me diste nunca me había andado Y el sentirme estrechado en tus brazos nunca lo soñé Una noche de luna en la playa nunca había pasado Despertándome cantos de amores al amanecer ¿Cómo esperan las rosas sedientas al rocío? Con esas mismas ansias espero no a ti, solo a ti Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida En el mundo ya no quedan seres que quieran así ¿Cómo esperan las rosas sedientas al rocío? Con esas mismas ansias espero no a ti, solo a ti Porque amor como el tuyo y el mío no existe en la vida En el mundo ya no quedan seres que quieran así 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 Gracias.